Esa criatura te ha protegido. ¿Por qué? No lo sé. Voy a mi casa. ¿El Monte de los Colmillos queda lejos? Buena idea. Queremos quedárnoslo. ¿Por qué? Porque este lugar es aterrador. Podría protegerme, como mis amigos. Este es Furia. Me protege de las alimañas que reptan por la noche. Esta es Destructora. Me protege de los mosquitos. Este es Revienta Sueños. Me protege de fijarme metas que sean poco realistas. Y esta es Debbie. Sí, lo necesitamos.